El alto oficial consideró oportuno el trabajo realizado por los agentes, quienes según Paulino Sen evitaron que los haitianos lastimaran a los dominicanos asaltados. No podemos hablar que los soldados no defendieron a los médicos. Nuestros soldados están en nuestra frontera defendiendo nuestro territorio y toda la vida humana que están ahí. Si usted se da cuenta, los médicos no tienen ni siquiera un aruñazo, hablando en el término llano, o sea que nuestros soldados hicieron su trabajo. Por el hecho, el ministro de Defensa anunció que se realizaría una investigación, la cual aún no ha concluido. El incidente motivó a las autoridades estadounidenses a tomar medidas restrictivas con sus ciudadanos. Se continuará trabajando para la seguridad de los norteamericanos que viven y viajan hacia aquí. Las autoridades dominicanas continúan trabajando y aseguran evitarán a toda costa que hechos como este se repitan. Máxima Enzueta les informó.